muy buenos días mis amigos gamers que tal espero se encuentren bien con todo lo que está pasando con el kobe y el día de hoy tenemos una noticia un comunicado de parte de la gente de playstation que nos indica que el día 4 de junio a las 10 bueno a las 22 horas se podrá echar un vistazo al futuro de los nuevos videojuegos de playstation 5 así como lo escuchan tendremos noticias sobre los videojuegos en playstation 5 y aquí tenemos un comunicado de parte de jim ryan presidente y CEO de playstation con cada generación desde la playstation original hasta la playstation 4 apuntamos más y más alto y desafiamos los límites para intentar ofrecer mejores experiencias a nuestra comunidad esa ha sido la misión de playstation durante más de 25 años y he formado parte de ella casi desde el principio el lanzamiento de una nueva consola es algo muy emocionante aunque el proceso de este lanzamiento ha sido un poco diferente estamos igual de emocionados porque nos acompañes en este viaje para redefinir el futuro de los videojuegos hemos compartido las especificaciones técnicas y hemos mostrado el nuevo mando inalámbrico dual sense pero de qué sirve un lanzamiento sin juegos por esta razón me complace en anunciar que próximamente podrás echar un vistazo a los videojuegos a los que podrás jugar tras el lanzamiento de playstation 5 estos videojuegos para la playstation 5 serán los mejores del sector y vendrán de la mano de innovadores desarrolladores de todo el mundo todos los estudios grandes o pequeños veteranos o noveles han trabajado durante el desarrollo de los videojuegos que hagan gala para que hagan gala del potencial de la consola la presentación digital durará algo más de una hora y por primera vez estaremos todos juntos de forma virtual compartiendo esta emoción la imposibilidad de celebrar eventos físicos nos ha brindado una increíble oportunidad para pensar de otra manera e invitarte a hacer este viaje con nosotros y con suerte más cerca que nunca esto forma parte de nuestra serie de novedades de playstation 5 y aseguramos que tras la presentación de la semana que viene seguiremos compartiendo compartiendo mucha información acompañarnos en twitter o en youtube el día 4 de junio a las 10 horas hora en españa para verlo lo que espera en esta nueva presentación de la generación de juegos de playstation 5 muy bien amigos esta fue la presentación bueno la notificación en el aviso la noticia de playstation 5 que la que viene ya el 4 de junio con la información de nuevos juegos no olviden suscribirte al canal comentar en la parte de abajo y darle un like si te gustó el vídeo conmigo será hasta la próxima nos vemos y